¿Cómo ven al mercado ustedes en estos meses previos a la siembra? ¿Cómo ven al mercado ustedes en estos meses previos a la siembra? ¿Crees que va a crecer? Sí, efectivamente, por una condición de precios, rentabilidad, montos de inversión involucrada. Yo creo que claramente en estas condiciones va a haber un mayor vuelco hacia la soja. A pesar de que es una lástima realmente porque el maíz es una eslabón importante en la cadena de rotación. Y también el hecho de no poder aprovechar un año húmedo como se estima con el tema del niño. Este, que para el maíz realmente es una condición más que importante. Es una picardía que por tema precios no se pueda, o que se sienta resentido el área de maíz por el tema de soja. Pero sí, efectivamente, el área de soja se va a incrementar y el aporte que hace SKC para el cultivo de soja justamente son herramientas biológicas. Son microorganismos que fijan nitrógeno y también promueven el desarrollo radicular y vegetativo. En los últimos años en el mercado se está migrando de la inoculación a nivel productor a semilla pretratada en centro de tratamiento. Creo que eso es una modalidad que se viene incrementando y solidificando año tras año. Una cuestión de operatividad, el productor en el momento de la siembra no cuenta con mucho tiempo, es un trabajo engorroso. Entonces la aplicación en forma industrial controlada de los terápicos y de los biológicos con una ventana no demasiado grande a la siembra, creo que es una alternativa positiva e interesante. Pero también hay que marcar las diferencias, ¿no? Nosotros podemos tener tres clases de inoculación. A productor, mal aplicado, un producto es bueno en tanto y en cuanto se aplique bien. Productor, muy bien aplicado, al momento la siembra. Y centro de tratamiento. Como son organismos vivos, estos son bacterias vivas, una vez que las sacamos de su medio estéril, es decir, del envase original que lo contiene, ya empieza a haber una mortandad de microorganismos, mortandad de estos microorganismos que puedan tener el uso de fijación de nitrógeno. Entonces, claramente, nosotros hicimos varios ensayos en el INTA 9 de julio con Ingero Ventimiglia y demuestra que la mejor inoculación, es decir, la mejor formación de nódulos y la mayor captación de nitrógeno es cuando se hace bien al momento de la siembra. Cada día que pasa, digamos, desde la aplicación temprana sobre la semilla, hay un detrimento de la viabilidad de las bacterias que se va reduciendo y la eficiencia se reduce, pero no a un punto que invalida la práctica. Entonces, estamos hablando de cuál es el punto óptimo. El punto óptimo es un buen producto, una buena calidad de inoculante, bien aplicada al momento de la siembra. Y después, la segunda alternativa es un tratamiento industrial y la peor alternativa es a nivel productor, al momento de la siembra, mal aplicado. Hay muchos productores que, por un tema de comodidad, directamente vuelcan el inoculante sobre la semilla, en la tolva sembradora. Ahí es imposible que se pueda mezclar bien, que se pueda homogeneizar. Entonces, como decía anteriormente, un producto es bueno en tanto en cuanto se aplique bien. Por otro lado, nos encontramos con que, si bien aún es incipiente, hay un mercado bastante floreciente en cuanto a lo que tiene que ver con microorganismos para maíz. Entonces, hemos encontrado, acá en Aparecid, se han mostrado muchos ensayos con nasospirilum, o sea, como, y pseudomonas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees vos que, o sea, o qué le falta al mercado para que explote realmente todo lo que tiene que ver con la aplicación del microbiológico semáiz? Yo creo que falta un poco más de difusión, por más que los productores de punta lo conocen de esta práctica, pero yo creo que faltaría un poco más de difusión y ponderación de los resultados. CKC tiene un producto que, con la marca comercial de Rizofló, que tiene la particularidad de combinar en un mismo medio estéril dos microorganismos que, comercialmente, en otras empresas lo trabajan en forma independiente. Una es asospirilum brasilense, que hace una promoción de crecimiento radicular y vegetativa, y la otra es la pseudomonas fluorescens, que facilita la solubilización del fósforo, y el fósforo, que no es asimilable para la planta, este microorganismo lo transforma en asimilable. Y CKC tiene esta particularidad de tener los dos microorganismos en un mismo medio estéril. Entonces, esta tecnología permite un aumento entre 5 a un 13% de rendimiento. La relación de inversión versus recupero, estamos en 1 a 8, 1 a 10, es decir, por cada dólar invertido recuperamos 8 a 10 dólares, con lo cual, digamos, desde el punto de vista de balance económico es altamente positivo. Y no solamente tenemos este efecto, digamos, de un mayor rendimiento, sino que también, al tener un mayor desarrollo radicular, hay mayor desarrollo de la cabellera y las radicias adventicias, con lo cual permite un mejor anclaje. Entonces, evita tanto vuelco como otros tratamientos que no tengan este producto. Entonces, realmente es una herramienta que habría que darle un poquito más de difusión. Es cierto que la semilla ya viene tratada, ya viene curada de los semilleros. Entonces, bueno, el productor muchas veces también es medio reacio a aplicarle algo que tal vez pueda presumir de que tenga alguna injerencia negativa, que no lo tiene bajo ningún concepto. Y si no, también para evitar, digamos, tener que aplicar directamente sobre la semilla, hay sistema de aplicación que se puede encalzar sobre la sembradora, que es aplicación en surco. Es decir, es un chorreado de estos biofertilizantes sobre la línea de siembra. Con lo cual, no tocamos la semilla y el inoculante, perdón, el biofertilizante se aplica a la línea de siembra y realmente aprovechando esta calidad realmente de tecnología que es realmente muy importante. Muy bien. Andrés, muchas gracias por habernos invitado. La verdad, muy interesante tu exposición. Así que, bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias. No, gracias a usted. Muy amable.